Mi cena, sopita de frijoles con costillita, plátano, aguacate, queso, tortilla, papa, huevito, rico, rico, quesito, un poquito de naranja, tostones y plátano, esta es mi cena, mi rica cena hecha con mi madre, se te antoja con platanito, huevito, carnita, costillita de res, rico, mire que rica la sopita, sopita de frijoles, queso, tortillita tostada y aguacate, juguito de naranja, tostaditas y mango, a cenar delicioso, una comidita casera hecha por mi hermosa madre, se te antoja amiguito, amigo de Chicago, de Canadá, de Sinaloa, de Chihuahua, de Houston, de Texas, de cualquier parte del mundo, cualquier rincón, lujo indesonzonate, a toditos, buen provecho si cenan como yo, feliz noche.